Música Nosotros como representantes de las comunidades siempre estamos prestos para acudir al llamado que nos hacen tanto los dirigentes, la junta de vecinos, como la gente en particular. Pero ese sistema cloacal aquí en San Francisco de Macorís, ustedes saben que hace tiempo que colasó. Y es una obra o es un trabajo del Estado, del gobierno nacional y no del gobierno municipal. Nosotros trabajamos apegados a la ley en municipales y entendemos nosotros que el sistema cloacal, tanto de Caperuzador como de las demás urbanizaciones, pues naturalmente que son del sistema de administración general, del gobierno. Y en este caso, pues naturalmente que INAPA tiene que velar por esa, realmente por esa brotación de aguas negras que existen en las calles de San Francisco de Macorís en especial en muchas urbanizaciones de nuestro pueblo. Nosotros hemos acudido a los diferentes departamentos del Estado para que sean regularizados y que sean tomados en cuenta en las obras necesarias de San Francisco de Macorís y solamente se quedan en espera. De manera que nosotros vamos a seguir luchando porque es insoportable ese mal olor de las aguas negras, del sistema cloacal de San Francisco de Macorís y nosotros siempre estamos prestos para ir a las instituciones que sean necesarias y reclamar al gobierno para que acuda a esas obras que necesita el ciudadano aquí en San Francisco de Macorís.